Hola, soy Marisu Miranda, diseñadora de moda española y les hablo desde mi taller aquí en Chelsea, en Nueva York. Un mensaje positivo en estos momentos difíciles, de cómo nos mantenemos creativos y ocupados intentando que nuestro producto todavía sea mejor. En estos momentos tan difíciles, una de las cosas de las que me he dado cuenta y sé que mis amigos también, y podemos compartir esto, es que no necesitamos tantas cosas materiales como nos pensábamos. Entonces, ¿cómo podemos aprovechar esto como artistas? Pues haciendo un producto todavía mejor, vamos a empeñarnos en enseñar nuestras calidades. Cuando compremos, qué bonito sería saber quién lo ha hecho, dónde lo ha hecho, cuántas horas nos ha llevado, conocer a la persona artista que realmente hizo esto. Lo podemos aplicar a muebles, zapatos, joyas, cuadros, no necesitamos tanto, pero vamos a hacer que nuestra labor cuente, es un momento bonito para dar este mensaje de positividad, que estén bien y ánimo, nos veremos pronto en carne y hueso. Mientras tanto, les digo, stay home.